¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, por aquí estáis viendo lo que os puede salir Tenemos el mociélago, el león, el... Facófero, oso, oso gris, caimán y cocodrilo Vale, pues bien, ya estáis viendo aquí que el super raro es el oso que lleva unos Orbeez dentro Vamos a ver qué tal será el tacto Y que tenemos el cocodrilo y el caimán que cambian con el agua caliente Vamos a ver... Así que lo probaremos Por el otro lado tenemos al lobo, el murciélago, la pantera, el gorila, lobo ártico Y tenemos un apitón y una anaconda Y estos tres, si no me equivoco, son los que brillan en la oscuridad Así que también son especiales Así que bueno, vamos a ir abriéndonos Venga, va, abre, que quiero verlos ya Sí, yo también Mirad, mirad ¡Guau! ¡Qué grande! Bueno, pues tenemos un sobre que podemos abrir por aquí abajo, me parece Tenemos ¡Ay, dámelo, dámelo! Hoy no te pongas nervioso Es que me gustan mucho los animales, ya lo sabéis Bien, tenemos aquí los depredadores de la noche, brillan en la oscuridad, desbabam Y tenemos la ficha En esta, a ver Hoy, mire, tenemos más productos que van a salir a la venta Tenemos los Pitufos, Dragons vs Dragons, Sticky Letrabots, los Limón y Spini Que también lo podéis encontrar en la web desde cicloeditores.com que pone aquí ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí ya estáis viendo la información sobre el cocodrilo, este aquí, el murciélago ¡Ah, pone de todo! Yo pensé que era de este nada más No, porque entonces te estarían haciendo spoiler Claro El lobo ártico, el gorila Esos son unos datos muy curiosos y muy chulos sobre los animales No hay, ¿no? Que son los depredadores de la noche que salen a cazar ¡Uy, mira! Tenemos el juego de la oca Con las instrucciones Tenemos pasatiempos Mira, chistes y adivinanzas ¡Uy! ¡Muchísimos! Mira, para hacer Y para pintar Y vamos a abrir el... ¡Sí, abre ya! ¡Uy, qué blandito! ¡Es blandito! ¡Es blandito! ¡Sí, mira! ¡Es blandito! ¡Uy, qué blandito! ¡Uy, qué blandito! Vamos a abrir el primer sobre Y nos ha tocado... ¿Quién es, quién es? ¡Uy! ¿Y? ¡Ah, la checklist! ¡Mira! ¡Ay, que tenemos checklist! ¡Sí, para ir trachando lo que nos van saliendo! Lo que pasa es que nos ha traído el rotulador para variar Bueno... Y nos es... ¡Mira las fichas! ¡Uh! ¡Eso significa! ¡Ah! ¡El oso gris! ¡Qué chulo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola oso! ¡Uy, qué blandito! ¡Sí! ¡Oh! Mira, soy un reperedador de la noche! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está súper blandito ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Me encanta mucho el trato! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Se infla! ¡Ahora no sé si soy oso o qué soy! ¡Je, je, je, je! Y bueno, pues a ver lo que nos pone sobre el oso grizzly Eh... Es un animal muy agresivo, es valiente y no tiene rivales en su hábitat Sus ataques son mortíferos y no dejan escapatoria a los pobres presas El grizzly es un zarpazo, de un zarpazo puede arrancar la cabeza de un hombre ¡Madre mía, que no te pille un grizzly! Bueno, y aquí nos pone los ataques, defensa y la inteligencia en estrellita ¡Miam, mi, 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 mi! Tú estás pasando de mí, ¿verdad? ¡Estoy enseñando el oso! Vale, pues este nos ha salido, ¿vale? ¡Vale! Vamos con el siguiente ¡Oh! ¿Nos saldrá la colección concreta? No lo sé, espero que sí Vamos a ponerlo así para que lo vean bien La revistita es la misma Para que veáis ¿Vale? ¡Está caído el oso! Así que la ponemos aquí Pero no me tires el oso ¡Ey, no se le está dormido! Y vamos con el sobre ¿Qué es? ¡Ah! Es el que brilla en la oscuridad Mira, pedazo de serpiente Es la anaconda Es una de las serpientes más grandes que hay ¡Guau! Mira, la más grande y la más peligrosa Es enorme Puede llegar a medir hasta 11 metros de longitud Y pesa 200 kilos ¡Madre mía! ¡Como te pille, te arrastra, Aria! ¡Ay, no, no! ¡Y brilla! ¡Brilla en la oscuridad! ¡Mira, qué pasada! ¡Madre mía, qué grande! Y es súper suave por abajo ¡Oh, qué grande eres tú! ¡Mira, mía, 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 mía! ¿Tiene sueño? El oso tiene sueño Bueno, pues ya nos ha salido la primera que brilla en la oscuridad ¡Qué grande! ¡Qué pasada! Es súper, súper chula No me la imaginaba tan grande, ¿eh? No, 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 no Y vamos con el siguiente sobre, ¿no, Aria? ¡Venga, más! ¡Otro más! Tenemos montones por abrir ¡Pero! ¡Uh! ¡Uy, mira la con esta! ¡Es Paco, cero! Aunque para mí es un jabalí ¿Para hoy? ¿Qué? La boquita, se le puede meter un poco Sí, al oso ¡Uh! Ya se lo hice yo también, al oso ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Pero quédate bien! ¡Míralo! Es que le faltan vitaminas al cuerpo Y tenemos su ficha Que es jabalí, mira, sí Sí ¡Aco, cero, jabalí! ¡Jabalí! Yo creo que en potencia A los tres que nos ha salido El oso, el oso Tenemos ataque 45 Defensa 58 Inteligencia 48 No es demasiado inteligente Pichitichi ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh, yo quiero más animales De estos blanditos! ¡Soy súper fan de los animales blanditos! ¡Ay, que le ha tocado! ¡Que le encanta! ¡Mira! ¡Ah! ¡Un gorila! ¡Un gorila! ¡Aria, te voy a comer! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¿Y este cómo lo ponemos? Así Bueno, a dormir con la serpiente A ver, no te eches a dormir ¡Amo mí! Y es el gorila Este tiene que ser súper fuerte, ¿no? De ataque 75 Defensa 67 Inteligencia 90 ¡Madre mía! ¡Mmm! Así que Y vamos a abrir otro De momento llevamos cuatro ¡Uuuh! ¿Cuál nos tocará? ¿Cuál nos tocará? El del... El del... ¡Mira! ¡Uy! Ese cambia, ese cambia Sí, este cambia en el agua caliente No os preocupéis que ahora os lo enseñaremos Y se trata del cocodrilo ¡Cocodrilo! Lo vamos a poner así ¡Hola! ¿Y este cómo es de fuerte? ¿El cocodrilo? Pues mira, tiene 95 de ataque Así que es muy, muy fuerte ¡Madre mía! 63 de defensa Y 78 de inteligencia Así que ojo con el cocodrilo ¡Es inteligente! Es muy inteligente Tú cambias de color Sí, cambias de color Con el agua caliente Que lo probaremos Porque creo que tiene que haber El caimán Sí Que no nos ha salido todavía Que también cambia Vamos para allá A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Uy! Nos ha salido repe ¿Otro? Sí Nos ha salido repe Mira Tenemos dos jabalís Así que haría uno para ti Y otro para ti Y haremos luchas de jabalís Ahí Vamos con el siguiente Y ¡Uh! Mira que chulo ¡Qué guay! Me encanta ese Este tiene que ser el lobo, ¿no? Me gusta mucho Es súper chulo ¡Qué! ¡Limulada! Creo que no cambia de... Sí, es el lobo ártico ¿Es luminoso? Sí, brilla en la oscuridad también ¡Qué guay! Así que lo probaremos Me gusta mucho 70 de ataque Defensa 65 Inteligencia 85 ¡Uh! No está nada mal Me gusta mucho ese A mí también Pues tenemos Uno que cambia con el agua caliente Y dos que brillan en la oscuridad Que los iremos Probando A ver cómo lo hagamos nosotros A ver ¿Cuál es el siguiente? ¡Uh! Mira El rey de la selva El león ¡Guau! El león Tiene 96 de ataque 88 de defensa Inteligencia 80 Tampoco está nada, nada mal Así que, bueno Vamos a poner aquí Ahí, lobito Ya van quedando un poquito Soles, ¿eh? Sí, sí, mira A ver ¿Cuál nos faltaría? A ver, tenemos El murciélago vampiro no lo tenemos El lobo tampoco La pitón tampoco La pantera El caimán El caimán Uy, este es repe Y un oso Este es repe Nos ha salido Dos cocodrilos, ¿no? Dos cocos Dos cocos Mira Dos cocos Tenemos dos cocos Dos cocodrilos y dos jabalíes Así que tenemos para una buena lucha Ajá Tiene una pantera así ¡Mira! ¡Ay, la pantera! Mi gatete No es un gato, es una pantera Es un gatete negro Muy grande 87 de ataque 80 de defensa 35 de inteligencia ¡Madre mía! Sí Nos quedan Cuatro sobrecitos Por abrir Mira, tenemos otra pantera Ajá ¡Repe! Tenemos dos panteras ¡Wiii! Mira, se quedó puesto ahí, ¿eh? Mira Y pues ¿Quién eres? ¡Otro coco! ¡Otro coco! ¡Tenemos una familia de cocodrilos! No nos van a caber en el... No, pero ponemos uno ¿Ponemos uno nada más? ¿Sí, no? Bueno Yo quería probarlos todos Pero... Uy, ¿este es chiquitito? ¡Uy! Eso va a ser una serpiente ¿Tú crees? ¡No! ¿No? Es uno que nos falta ¡El murciélago! ¡Ay, el murciélago! Mira, 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 mira ¡Chum! ¡Chum! ¡Ah! ¡Qué chulada! ¡Uuuu! ¡Ah, que apoya por ti! ¡Me encanta! ¡Qué pasada, ¿no? Es súper chulo, mira por detrás Está súper guay Este me gusta mucho Y el tacto y todo A ver, no creo que tenga mucho Tiene de ataque 50, 60, 60, 200, 30, 70 Bueno Bastante inteligentes Y vamos con el último sobre Los hemos abierto todos Así que sabemos que nos va a faltar Tenemos que coger otra casa ¿Eh? Sí, sí, sí Para completar la colección Darle un like muy, muy grande Si queréis que intentemos completar la colección Para enseñarnos todos los modelos que hay Este es flaquito también Sí, es flaquito Creo que va a ser el mismo ¿Sí? Sí ¿Escucha? ¿Qué es? Mira ¡Ese es negro! ¡Oh! Pero es que tiene que haber Uno es el vampiro y el otro Este es el murciélago normal Y ese es el vampiro ¡Murciélago vampiro! ¡Vaya! Pero es diferente Mira la cara Se miran Bueno, pues vamos a probar los que... Sí, ponga el que cambia de color primero A ver, el que cambia de color es el caimán El caimán Vale Pues tengo que hacer espacio aquí, Arian Sí, quita la caja Pues también es verdad ¡Ah, se ha caído loso! ¡Ah, se me ha caído el oso! Apartamos un momentito la caja Y el oso ha abandonado la escena Ya estamos aquí Ya estamos ¡No! ¡No bueno! Es que el león se parte de losa Queda os quieto A ver Que tengo aquí esto preparado Y vamos a hacer que el cambio de color Dentro Se está como aclarando el color Es verdad Se está poniendo más clarito Antes era un verde más oscuro Claro, porque se camuflan en el agua ¡Ah! Para atacar a sus presas Entonces, contra más caliente Más clarito se irá poniendo ¿Ves? ¿Cómo se está poniendo como transparente? Sí Pues esto es lo que cambia de color ¿Ves? ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, ahora sí, se ve, ¿eh? ¡Madre mía! Que se está volviendo transparente ¡Qué chulo, ¿no? Mola muchísimo ¡Qué pasada! ¿Ves? Está transparente Está todo esto de aquí transparente Porque se camufla muy bien para atacar a... ¡Mira y flota! Y así, chicos, es como se ve la serpiente Y el lobo ártico En la oscuridad Muele un montón ¿Dónde está la cabeza? Aquí Muele, 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 muele Y bueno, pues nos ha salido Vamos a hacer un recuento rápido Vamos a apartar esto Nos ha salido el gorila El gorila El cocodrilo El cocodrilo La pantera Los dos murcielagos Sí El del vampiro Y el normal El normal El lobo La alaconda El león El jabalí El oso Y nos han salido de repente estos tres Así que nos faltarían El oso que lleva Super raro, que lleva los Orbeez El Caimán que también Cambia de color La Pitón que brilla en la oscuridad Y el logo normal ¿No? Es decir, cuatro Si no me equivoco, cuatro Y bueno, pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en lo siguiente Hasta pronto